Luego de haber tomado conocimiento de las interpolaciones de Tribuniano en el Corpus Iuris Civilis, esto es, modificaciones de las palabras dichas por los jurisconsultos clásicos para adaptarlas a las necesidades del Imperio Romano Bizantino, me pregunté, ¿qué otro libro fue sometido a tantas traducciones e interpolaciones? como la obra de los jurisconsultos romanos. Una de las verdades indiscutidas de todas las religiones es que la Biblia fue escrita por hombres, por personas, inspiradas por Dios. Yo me atrevo a disentir. Los evangelios, tal como los conocemos ahora, fueron una recopilación de una tradición oral que duró más de dos siglos. Es decir, que aquellos a quienes consideramos evangelistas, transmitieron sus experiencias junto a Jesús de boca en boca, para luego ser recopilados y definitivamente moldeados en el concilio de Nicea durante el gobierno del emperador Constantino. Es difícil saber cuánto se modificó y cuánto se perdió en la tradición oral de los dos primeros siglos del cristianismo, cuánto se embelleció y cuánto se ocultó para forjar el mito. Sí sabemos que a partir de la escritura de los evangelios, la historia de Jesús cambió bastante. Centrándonos pues en lo que se perdió en el concilio de Nicea, debemos hablar de los evangelios apócrifos. El evangelio de María Magdalena, en el cual se relata que la discípula favorita de Jesús era ella precisamente, que la llamaba compañera, sinónimo en la época de esposa, y que la besaba en... ¿Podés creer que borraron justo la palabra de dónde era que la besaba? Da morbo. Asimismo, quedó fuera del canon oficial cristiano todos los evangelios gnósticos o considerados gnósticos, como el evangelio de Tomás, el de Bartolomé y el de Santiago el Mayor, o proto-evangelio de Santiago. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las iglesias oficiales por erradicar estas tradiciones, llegaron hasta nuestros días. Por ejemplo, la presencia del burro y de la vaca en el pesebre no es relatada por los evangelios canónicos. Dato poco importante, sí, tal vez, quizás, pero el pesebre lo armamos con un burro y con una vaca. Tampoco aparecen en la Biblia oficial el nombre de los tres reyes magos y sus razas. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar solo aparecen en los evangelios apócrifos. También, para sumarle más tradiciones de los evangelios apócrifos, tenemos los nombres de los dos ladrones crucificados junto a Jesús. Dimas, el buen ladrón, y Sistas o Yestas, dependiendo la traducción, el mal ladrón. Particularmente, el evangelio de Tomás, que nos habla de un reino interno y otro externo, que nos habla de que en cualquier lugar se puede encontrar a Dios, y que no hacen falta edificios, ni sacerdotes, ni pastores. Fue no solo erradicado de la Biblia oficial, sino que fue destruido y se consideró perdido hasta que fue encontrado completo en 1945 en Najhamadi, la comunidad de Qumran. Este evangelio de Tomás es el único que está escrito en el idioma original de Jesús, el arameo. Todos los demás están escritos en griego o en latín, los idiomas más importantes dentro del imperio romano bizantino. Eso significa que es probable que ya haya habido modificaciones, no solo a través del traspaso de la tradición oral, sino también en la traducción. Esto de eliminar textos de la Biblia porque podían ser perjudiciales para los intereses o las teorías de las iglesias no es patrimonio exclusivo del catolicismo o de las iglesias ortodoxas griegas. También Martín Lutero erradicó la Carta a los Hebreos porque en ella se decía que se podía alcanzar el reino de los cielos solo con la fe, lo cual se contradecía con su principio de que la fe sin obras está muerta. Obviamente las obras no eran desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista económico, y es por ello que había que contribuir con la iglesia para que la iglesia y los pastores hicieran las obras que le interesaban a Dios. Básicamente se enojó con el negocio de los católicos y se abrió un kiosco propio. Y hasta ahí con lo que para algunos era palabra de Dios y un día dejó de serlo. Ahora hablemos de las traducciones. Si tomamos en cuenta los nuevos traductores respecto de una frase muy importante para el cristianismo yo soy el camino, la verdad y la vida y le agregamos una coma luego del yo soy sería yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso aleja las enseñanzas de Jesús de la religión y lo coloca de lleno en la filosofía. El Noche de Ipsum Conócete a ti mismo Y el Nequid Nimis Nada con exceso Sobre la base de esa nueva traducción se explicarían incluso hasta algunos de los opuestos milagros de Jesús Respecto de las interpolaciones hay muchas pero quiero hacer referencia específicamente a una que es notoria dependiendo la edición de la Biblia que ustedes tengan en su casa La descubrí por casualidad cuando compré una Biblia nueva una de edición rústica con el objetivo de poder utilizarla como libro de estudio Si, ya sé, no se raya una Biblia Bueno, yo sí Y detecté que en Marcos 8.36 Según la edición de la Biblia hay una diferencia bastante importante En la Biblia surgida de la traducción de la Vulgata Latina con edición en Barcelona Dice ¿De qué sirve si el hombre gana el mundo si a cambio pierde su alma? Dice, para ser exactos ¿De qué le servirá a un hombre el ganar el mundo entero si pierde su alma? En una edición que es esta última que conseguí dice el mismo versículo ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo si a cambio pierde su vida? Parece algo menor sin embargo no lo es Cuando Jesús habla de la vida como por ejemplo cuando dice No hay mejor amigo que el que da la vida por sus amigos hace referencia a la existencia material Cuando hablamos de alma hablamos de existencia trascendental esa chispa divina y esa interpolación no fue para nada inocente La Biblia de la que estoy hablando fue publicada en 1981 en Argentina El objetivo de esa interpolación era generar un convencimiento a la gente de que la existencia física era lo más importante Una existencia física que todos sabemos que terminará en algún momento Entonces el objetivo de quienes publicaron esa Biblia era establecer que ¿Para qué vas a luchar contra una dictadura si quizás no puedas ver cuando se vaya? Esa interpolación hace que el sacrificio de Jesús carezca de todo sentido porque Él precisamente sacrificó su existencia física en pos de la libertad de Israel Ellos mismos se burlan del sacrificio de Jesús Una vez conocí a alguien que decía que el objetivo del río era volver al mar Yo particularmente estoy convencido de que no es el objetivo del río sino en todo caso el objetivo del agua Cada persona no es un río Un río no cambia su cauce se mantiene por muchos años por siglos por milenios es la existencia material el cuerpo el ego eso es perecedero en cambio el agua no si construimos un dique el río cambia o deja de ser río Cuando nosotros desaparecemos físicamente dejamos de ser río pero nunca dejamos de ser agua Y en nuestro trayecto a través del río a través del cuerpo físico pretendemos volver al mar para volver a ser nube para volver a ser lluvia y en definitiva para volver al río y seguir ese camino nuevamente hasta el mar Y así con el cambio de una palabra desvirtuaron por completo una enseñanza importante del cristianismo como filosofía de vida Nada más y nada menos El quitar el contenido de la filosofía de Jesús es matar al cristianismo y es lo que las iglesias han venido haciendo de manera constante a través de los siglos y todo comenzó muy pronto muy cerca de la muerte de Jesús con Pablo de Tarso Si llegamos a los 50 likes hablaremos de la cuestión La filosofía del cristianismo esto de no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti que a principios como podría ser el conocerte a ti mismo como seguramente es el sacrificio en pos de un bien mayor como es sin duda también el relegar los deseos del ego con el objetivo de un bien común todo eso que en este tiempo se nota como olvidado por las personas todo eso es el cristianismo y todo eso nos lo han estado robando durante siglos la diferencia no es menor la filosofía intenta la construcción de un hombre nuevo la religión nos somete a aceptar las cosas como son sin querer modificarlo la filosofía pretende traer un mundo mejor a través de un hombre nuevo la religión nos promete un mundo mejor después de la muerte siguiendo con el tema de las traducciones cuando a Jesús se le pregunta eres tú el rey de los judíos él contesta mi reino ya no es de este mundo esa afirmación nos demuestra de que la intención de Jesús no era un mundo más allá de la vida sino traer el reino de los cielos como lo llamaba él a la tierra ahora misma no un mundo de santos que la santidad es un término bastante posterior de hecho para los hebreos solo Dios es santo los hombres pueden llegar a ser justos y en un mundo de hombres justos en un mundo con justicia en un mundo con verdad o al menos sin mentiras el reino ya no dejaría de ser una esperanza sino una realidad palpable como les digo siempre sigan cuidándose un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.